El periodo para realizar la declaración de la renta llega a su fin y los más rezagados tienen las horas contadas para cumplir con este trámite que llega cada año con el mes de marzo y nos deja con el inicio del verano. De hecho, este miércoles ha sido el último día que podían presentar su declaración en los casos en los que los resultados eran a ingresar a Hacienda y con domiciliación bancaria. Si no es su caso, ya que le sale a devolver o no quiere domiciliar el pago, tiene un poco más de margen, pero no se duerma porque el plazo finaliza el próximo lunes. En este caso, los contribuyentes podrán solicitar cita previa con la Agencia Tributaria hasta este viernes a través de internet o por teléfono. Como les venimos contando desde el inicio de la campaña, este año ya no existe la opción de pedir la declaración en papel, si bien los contribuyentes pueden acudir a la Agencia Tributaria para completar y presentar la declaración o para modificar y confirmar el borrador. Pese al fin de los plazos, las prisas no son buenas consejeras, por lo que es recomendable que repase su borrador antes de confirmarlo, comprobando que todos los datos son correctos y que no se encuentran desactualizados. Una vez entregada la declaración de la renta, la Agencia Tributaria tiene un plazo de revisión de seis meses para confirmar o rectificar el importe de la devolución solicitada por el declarante. Como saben, la campaña de la renta de 2018 ha presentado una serie de novedades, entre ellas el fin de la tributación por las prestaciones de maternidad y paternidad, la reducción de la cuota para las rentas más bajas o las deducciones, entre otros, por gastos de guardería.